¡Suscríbete al canal! El fin de semana estuvimos un colectivo de artistas multidisciplinarias con un colectivo de madres que tenían niños y niñas de 3 a 6 meses compartiendo las mañanas y ha sido una experiencia brutal porque nos poníamos en la práctica de la conversación basándonos en el qué y en el cómo y no tanto en resolver ninguna cuestión, ninguna problemática que se exponía. Esto nos ha hecho compartir y ver en distintos puntos y momentos vitales y de creaciones qué cosas nos tenemos en común y que nos diferencian y sobre todo esta necesidad vital, escénica y de vida en este momento. Para mí ha sido una oportunidad muy grande poder estar tanto en el laboratorio con las madres y artistas de distintas disciplinas como en el nonsense porque creo que cobra sentido de distintos puntos de la creación y personal en la misma temática y se abocan y se abordan de distintos lugares pero con una misma finalidad y trabajando desde la misma temática. Pues fue una sorpresa ir al taller, me había dicho Rolando más o menos de qué trataba y muy sorprendido y muy contento porque habla de algo tan simple como el pensamiento, la conversación y bueno, se juntaron ahí dos mundos, creo que eran siete madres que acababan de tener niños pequeñitos de tres, siete, cinco meses con artistas y la verdad que fue todo un descubrimiento había cosas que pensaba que sabía pero no sabía y bueno, trabajamos esa simbiosis entre el mundo de crear y criar y la verdad que muy bien, la verdad que muy contento, muy contento con el curso. En el laboratorio con las madres y artistas de distintas disciplinas como en el nonsense porque creo que cobra sentido de distintos puntos de la creación y personal en la misma temática y se abocan y se abordan de distintos lugares pero con una misma finalidad y trabajando desde la misma temática. El hacer el taller y a posterior y después hacer el cabaret me parece una muy buena idea porque digamos que el taller es como un calentamiento te da como herramientas para pensar mejor en el cabaret porque ya que en el cabaret hay digamos artistas de otras disciplinas culturales mezclados mezclados con artistas mezclados con artistas de circo, en el taller había madres con niños mezclados con artistas entonces me parece muy buena idea y guay, esto de primero taller, después el cabaret de pensamiento, o sea el show digamos, parece una buena idea. ¿Qué es el cabaret? para nosotros, o Alambert, no sé si no, nos acompañamos con nuestro proyecto después de todo. Y siempre, cada uno intentó mostrar las cosas que estamos en el investigador y siempre en tratando de poner el enfoque en el tema, en el tema, y es genial, no sé si, con el público, siempre nos amamos hacer cosas diferentes y bizarres, cosas que no pueden funcionar, y eso, para nosotros, es algo nuevo y nos amamos mucho.